Pensemos por un momento en un coche que congele la respiración al acelerar, que sea capaz de dibujar una sonrisa en tu cara en un circuito, que no te haga pasar un momento embarazoso en el campo y que además te permita viajar con la familia y todos los trastos en un ambiente refinado y de calidad. No hay muchos en el mercado que encajen con ese perfil tan especial, ¿verdad? Pues hoy os traigo el nuevo BMW X3 M Competition que cumple con todo eso y mucho más. Competencia directa de modelos como el Macan Turbo, el Stelvio Quadrifoglio, el SQ5 o el GLC 63 AMG. En el caso de este X3 M Competition, los 3 litros de su motor de 6 cilindros con doble turbo desarrollan nada menos que 510 caballos, suficientes para dejarte clavado en el asiento cuando aceleras a fondo, porque es capaz de pasar de 0 a 100 en nada menos que 4,1 segundos. La tracción es a las 4 ruedas y la caja de cambios es automática de 8 velocidades con levas tras el volante. ¿Os suena esta combinación? Pues es la misma transmisión y el mismo cambio que lleva el M5, pero metido en el X3. La suspensión es específica de esta versión, al igual que las llantas de 21 pulgadas. Y aquí es donde los ingenieros del departamento M de BMW han echado el resto. Puedes pasar por las curvas como un auténtico misil, porque el coche las enlaza a velocidad de vértigo, girando completamente plano y totalmente equilibrado. No parece que vayas en un SUV. A pesar de las dos toneladas que pesa, se mueve con mucha agilidad y los enormes frenos con discos de casi 40 centímetros delante son capaces de pararlo con seguridad. Y por si el maravilloso sonido del escape M no fuera suficiente, aquí en el interior tienes un enorme despliegue de detalles que te recuerdan que vas conduciendo un coche sellado por una de las letras más famosas del mundo. Como los asientos M, el volante M con los dos botones rojos M1 y M2 para los modos de conducción, los cinturones de seguridad con pespuntes M y el nuevo y rediseñado POMO M para el cambio. Además de la interfaz M del Head-Up Display. Pero la vida a bordo no es solo deportiva, sino también funcional y conectada, gracias al sistema de infoentretenimiento. Que lo puedes controlar a través de la pantalla táctil de 10 pulgadas o el clásico mando situado en la consola entre los asientos delanteros. ¿Qué es lo que menos me gusta? Podría decir que lo que menos me gusta es que sea un SUV, pero a la vez es lo que más me gusta. Porque hay pocos SUVs en el mercado, tan deportivos, divertidos y polivalentes como este X3M Competition. ¿No os parece? Y para los que quieran una silueta más Coupé, siempre queda el X4M Competition. Conclusión, es una pasada de coche. Anda casi tanto como el M3, pero es más grande y cómodo. Y además tiene un sonido que me tiene enamorado. Vamos, que estoy sufriendo porque se acerca el momento de devolverlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!